Pierre Moscovici que dice, los griegos son las víctimas. Por supuesto que son las víctimas de su gobierno, de ellos mismos que los votan. El pueblo es la víctima, pero la víctima de sí mismo, porque él es quien elige y vota y nadie le pone una pistola en el pecho para que vote. Y además, hay que recordar, para los que lo olvidan, que Sirisas sacó el que está en el gobierno, no recuerdo las cifras, creo que fue alrededor del 35 o el 36% de los votos. Y que si está en el gobierno es porque el Estado griego, la ley electoral griego, le regala 50 escaños para que pueda gobernar. Así que en realidad, tampoco la izquierda está representada en el poder, porque le han regalado 50 para que esté en la posición dominante donde está. Eso no procede del voto de los griegos, sino de la oligarquía, las arbitrariedades de la oligarquía de partidos estatales griegas.